Telemax presenta Universitario Premier de Telemax 2017, un escenario que ya tuvimos la oportunidad de visitar anteriormente y hoy se revive la final, Fernando, de la temporada pasada en los actuales campeones del equipo de la UVM enfrentando al conjunto de Ulsa, así que se espera un duelo sensacional. Vamos a ver nuevos rostros que están representando a ambas quintetas eso y mucho más, lo voy a disfrutar aquí en Telemax ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues arranca la actividad aquí en el gimnasio en la Universidad del Valle de México Pepe, nos vamos a ir a la actividad del primer periodo Muchas gracias, Fernando Palafox efectivamente ya está arrancando la actividad del primer periodo aquí en el gimnasio de la Universidad del Valle de México otra vez en el ambiente de blanco con rojo así está este interior de este inmueble que ya tiene 7 u 8 años de haber sido inaugurado y es de la UVM es el conjunto de la UVM quien atacaba y quien hacía el intento era Hugo Huerta en la camiseta número 3, pero bien estuvo la defensiva el conjunto de Ulsa para evitar que se anotara estamos apenas en el primer periodo recorriendo esta distancia cuando allá el capitán del equipo de la UVM se elevaba Brian Boreno y falló y aquí está pues uno de los elementos referentes del conjunto de Ulsa como lo es Santiago Beltrán hasta el momento en cuestión de estadísticas la UVM supera el conjunto de Ulsa pero pues esto no es así como determinante para que no veamos un partido electrizante en esta jornada de fin de semana del básquetbol premio universitario en esta campaña del 2017 baja el balón el inteligente Pacheco va avanzando entrega sin anunciar Cocío y ahí está encestando se inaugura el marcador Fernando con los primeros dos puntos para el conjunto local pues jugando muy inteligente tanto el inteligente con Cocío buscando y primero asegurar la canasta Pepe y por supuesto la defensa cuando vemos rompimiento pierde la pelota Ulsa Moreno pues fácil para él porque iba prácticamente iba prácticamente solo solo y logró encestar así que son cuatro puntos de ventaja el duelo de estrategia se da otra vez de Willy López el entrenador del equipo de la UVM y Carlos Eugín Grobs es el entrenador del conjunto de Ulsa bueno Ulsa ya le puso el número también al casillero el marcador se mueve cuatro por dos que gusto de veras que nos acompañe damas y caballeros en esta agenda deportiva de fin de semana de Telemax que ha tenido bastante actividad del básquetbol universitario y hoy reviviendo de forma exclusiva para ustedes pues lo que fue la final de la edición de 2016 cuando el equipo de la UVM en el gimnasio de UES le ganó este equipo de Ulsa hay falta y cuenta Huerta no el número tres fue quien encestó y además pues tendrá oportunidad en el área de los tiros ahí de los tiros libres el camiseta número tres el hombre que utiliza una especie de cinta por ahí en su cabellera es quien va a tener la oportunidad a partir de este momento hace algunos días estuvimos aquí en este mismo gimnasio y había pues una excelente entrada se repite el día de hoy de los estudiantes que vienen a apoyar a su equipo aquí en el gimnasio de la UVM un balón a la esquina donde trata por ahí de forma subterránea el conjunto de Ulsa estaba la combinación de Jesús Rodríguez la efectuaba con el número 17 que era Ernesto Monge sin embargo aunque se combinaron bien debajo del tablero no lograron concretar y el marcador está 7 por 2 a favor del conjunto de la Universidad del Valle de México Huerta a Pacheco Pacheco por poco y lo lograba baja la pelota Beltrán y entrega en corto a quien ya sale a velocidad Luis Almada el camiseta número 4 tenemos los nombres de los árbitros mi estimado Fernando está este partido está sancionando a Gerardo López Jesús Carrasco y Gemma Rodríguez pues ahí están los hombres que están pendientes de las acciones de este encuentro cuando tiene problemas Beltrán deja la pelota Monge Monge el balón no cayó lo baja otra vez Beltrán un hombre aguerrido debajo del aro sin embargo no logra encestar sal a velocidad por todo el centro de la duela cambia en el lado derecho a donde hace una buena jugada por allá Cosío número 21 parece que fue Brian Moreno quien escapó por el lado derecho y entregó muy bien a Cosío pero aquí viene la respuesta de Ulsa con problemas se encontró a un mar de defensivos por aquí número 1 que es Santiago Beltrán Santiago Beltrán jugador que ha dado pues hasta lo que va del torneo muy buenos encuentros consolidándose poco a poco y ya lo hemos comentado anteriormente tiene dos hermanos también desde luego de la dinastía Beltrán que juegan bastante bien al básquetbol bastante bien se entienden ellos ahí en la duela ahí está Beltrán haciendo el intento y logrando nueve por cuatro el marcador quedan ocho minutos casi nueve minutos al primer acto de este partido ahí se engolosinaba Huerta Huerta otra vez un hombre que pelea mucho los balones así es que el balón es para el equipo de la UVM este Huerta siempre muy peleador muy participativo en los encuentros así lo hemos visto cuando hay un tiempo fuera que se solicita Fernando así es amigos televidentes que disfrutan a la programación deportiva de Telemax Sporty en lo que está haciendo la segunda temporada de este circuito universitario estamos viendo unos linces de la UVM que continúan con esa racha positiva dentro de la cancha Pepe pero lo clave ha sido los rompimientos y por supuesto trabajar con el hombre alto tal es el caso de Cocío que ha logrado un par de canastas en lo que está haciendo la actividad este primer periodo en la cuestión de puntos hoy las cámaras de Telemax podrían seguir de cerca en marcación cerrada a Hugo Huerta estaba colocado entre los primeros anotadores con 43 unidades hasta estas instancias no perderlo de vista estaba proveyendo 21.50 por juego y otro elemento en el duelo que se espera para hoy de Santiago Beltrán que llevaba 41 puntos 20.50 por partido llevando los colores de Ursa así es que son dos elementos que no hay que perder de vista en este encuentro que puede ser realmente muy atractivo en ese sentido ahí estaremos pues dándole alguna idea de los números que los números hablan como siempre se dice todos los jugadores de ambos equipos reunidos debajo del tablero del conjunto de Ursa el balón lo tiene la UVM se anima se anima de larga distancia y logra la anotación el número 0 que es Sarit Monge pero ya viene aquí a la respuesta el balón con Beltrán se lo pasó Luis Almada allá está Beltrán 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 el balón se negó a caer lo baja Cosío se lo entrega el inteligente Pacheco sale y conecta por la banda con Huerta Huerta va por el centro a una esquina con Monge a Monge por poco y le roban el balón Huerta por el centro se anima Pacheco se animaba pero hubo una violación que comete el inteligente entonces pues el balón calle de posesión y será para Ulsa donde lo va a poner el número 10 en circulación y es Fernando Heras allá vemos a Carlos Eugene Grobs que está ya determinando un cambio sale el número 10 que es Fernando Heras y entra el número 8 Juan Topete parece que este Topete se acaba de incorporar al plantel no lo habíamos nosotros visto en los juegos anteriores podría ser así que ya ingresó a la duela recibiendo oportunidad recibiendo minutos mientras tanto el batallador Huerta desde el estacionamiento el tiro no logra tener éxito Ulsa con el balón zigzaguea Monge y agarra todo el carril de la banda derecha toda la avenida de la banda derecha entregamos por ahí a Jesús Rodríguez Rodríguez tiene problema lo está marcando muy cerrado allá está Rodríguez finalmente retrasando a Monge este Almada tiene una Almada utiliza el tablero y logra encestar llega a 7 puntos el equipo de Ulsa los subcampeones del básquetbol universitario tiene 11 el conjunto de la VM allá está Moreno Moreno agudiza la vista quien se la puede pasar tuvo problemas entregó mal y del trán deja en corto a quien trata de salir Jesús Rodríguez dejando Almada cuidado muy bien en la penetración que estaban efectuando al hombre que acababa de entrar Topete primer intento no tiene éxito por toda la banda derecha Moreno cambia de juego al inteligente Pacheco se va por el centro entregó otra vez dejó el corto y Monge número 0 0 a la derecha logra anotar el marcador está 13-7 en este primer periodo cuando queda poco más de 4 minutos viene la respuesta Ulsa falló así que aquí viene Pacheco no hay quien lo marque va limpiando la zona se va yendo llega hasta el aro y logra encestar de punta a punta de frontera a frontera Fernando se fue el inteligente Pacheco no le salió ningún vigilante en el paso y llegó hasta la meritita cocina para conseguir encestar así es efectivamente Pepe amigos que nos siguen en este fin de semana deportivo la defensa ha sido pues totalmente nula por parte de el equipo de la Ulsa Noroeste en lo que está haciendo este cotejo Pepe ahí tendrán que ajustar un poco más porque los linces de la UM como tú dijiste simplemente esperan la carta y al mesero para que les sirva la merienda porque están entrando hasta el comedor de la cocina como se dice y haciendo sus jugadas positivamente asegurando las canastas que los pone adelante hasta el momento el marcador tratando tratando ambos equipos de utilizar lo mejor que tienen en su artillería en sus en sus armas definitivamente su mejor arsenal Santiago Beltrán hasta el momento quizás no se ha visto como estamos acostumbrados pero apenas va empezando el partido porque Santiago Beltrán está figurando en la cuestión de los rebotes es muy bueno para eso ofensivamente había llegado hasta 7 en el torneo y defensivamente a 23 imagínese usted haciendo un total de 30 por partido así es que eso habla muy bien de este Santiago Beltrán prácticamente hace 15 rebotes por juego llevando los colores del equipo de rojo que es ya se terminó un tiempo fuera que fue solicitado cuando queda un poco más de 4 minutos el marcador está 15-7 llevando el comando del juego el equipo de la Universidad del Valle de México pero aquí estamos viendo ya quien empieza a orquestar y a botar el balón de forma tranquila Luis Almada buscando compañero que encuentra con Monge Monge trata de irse por el ángulo de los zurdos balón retrasado comprometido Almada Almada lo está marcando Huerta el balón ahí estaba con Topete Monge otra vez a Topete Topete se anima dispara y en sexta ya tuvo una oportunidad Topete la falló pero ahora se luce con un tiro de larga distancia colaborando para que su equipo llegue a las 10 unidades por 15 que lleva la VM allá está el disparo logrando lo Huerta desde una esquina ya vemos que ingresó por parte de la VM número 7 Iván Montoya recibiendo minutos Iván Montoya marcador 15 10 aquí estamos otra vez con ustedes tratando de llevarle pues las emociones de este encuentro que bien mostrando habilidad en el dribbling estaba por allá Pacheco trataba de hacer la conexión muy en corto sobre su compañero pero ahí le cometieron falta el número 0 Monge que tendrá oportunidad en estos momentos oportunidad que tratará de aprovechar hasta el momento llevando la ventaja al conjunto de la VM pero bueno lo mejor siempre está por venir en estos juegos de básquetbol universitario pero ese es el primer cuarto el disparo de Monge lo falló de Sarín Monge al 17 que es Monge de la Ulsa que aquí tiene el balón Montoya lo marca le incomoda dejaba el número 2 que es Reyes el balón todavía con Ulsa Beltrán 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 lo pierde Beltrán es difícil ver eso en él Huerta se va yendo desde el estacionamiento el disparo la pelota se va por las alturas la baja Montoya retrasa otra vez a Huerta que pide un poquito de calma espera que se vengan más compañeros para poder apoyarse en ellos Montoya hace una finta se eleva tira no cayó Cosío le rebotó a Huerta Huerta solo debajo estaba Montoya y el sexto bendito bote para él te agradece con el índice apuntando hacia el cielo esa canasta porque el balón le llegó rápida descolgada del equipo de la VM se trata de ir de velocidad Huerta Huerta ya estaba fuera prácticamente aunque ahí reclama una especie de empujón el árbitro que está en la ventana de la jugada no lo considera así entonces el saque será para el conjunto de Lulza quien se prepara para hacer el movimiento es Jesús Rodríguez el camiseta número 2 que ya entregó Almada Almada checa el cronómetro en par de ocasiones ya rebasó la media cancha trata de irse por el centro dejó atrás en el intento que efectuaba Rodríguez no lo consiguen y aquí viene el oleaje del equipo de negro y rojo que bien dejó el balón ahí Huerta Monge Monge la pelota pasa de largo a donde trata de recuperarla Santiago Beltrán al suelo se fue por allá Pacheco y vamos a ver qué es lo que se marca aquí falta la pelota es por la línea lateral a donde la UVM con Cosio la tiró el monte Almada que bien se saquea se quita la marca se va llegando el tablero bonito es este buena habilidad mostró aquí Almada al quitarse la marca sacudírsela e internarse prácticamente hasta el tablero y lograr la anotación y además le cometieron por ahí la falta 21 por 2 está el score el propio Almada trata de acercar más a su equipo aquí se prepara dispara el sexta muy bien 13 por 21 queda 1 con 35 en el cronómetro instalado aquí en el gimnasio de la Universidad del Valle de México donde por segunda vez los estudiantes están muy bien retratando entre aquí a Montoya bueno levantó el público que exclamaba ahí a Montoya que hacía una jugada muy vistosa de forma individual y al final de cuentas le cometieron la falta el número 7 21 por 13 queda 1 con 23 el deporte ráfaga del básquetbol presente en esta época del año en la transmisión de Telemax y lo hace por ti ya está Montoya preparando ya está disparando logrando el enceste entró bien Montoya en el cambio ha estado participativo ha estado animándose de forma atrevida ha ido hacia adelante y pues ha tenido buena actuación hasta el momento ahí está Montoya que bota el balón más de tres veces se prepara dispara y en sexta también el marcador 23 por 13 Almada desde que empezó el juego ha sido el bovedor de este equipo ahí está botando entregando hacia Beltrán Beltrán empieza de menos a más a demostrar su eficacia con ese disparo que logró encestar de larga distancia 16 por 23 ya vamos a entrar a menos de un minuto de actividad la jugada que le gusta Cosío de espaldas prácticamente al tablero Montoya otra vez Montoya la media vuelta se eleva tira Montoya el balón no cayó está en disputa Beltrán lo toma deja en corto quien ingresó ese número 19 García ahí está otra vez Montoya le deja la responsabilidad a él entregando atrás a Topete de una esquina el balón quedó un poquito corto lo baja Cosío y deja en corto a Pacheco tiene una venida grande por el lado izquierdo Pacheco para irse de ahí se anima tira la pelota no logró caer y viene al contragolpe el equipo de Ulsa trataba de hacer la conexión con Topete la pierde Pacheco el inteligente que va a hacer entrega corto a Cosío Cosío se eleva falla balón quien lo va a tener Beltrán le da calma a la jugada y trata trata buscar el hueco por donde conectar hasta que finalmente lo hace por allá por el sector de la izquierda con Almada a poco estuvo Almada Beltrán se le niega Beltrán a final de cuentas logró un cestar tanto va el cántaro al agua hasta que se revientan dice y Beltrán insistió insistió y logró la anotación para que termine el primer periodo con la ventaja para el equipo de la Universidad del Valle de México por 23 contra 18 es el arranque del juego del básquetbol premio universitario Telemax 2017 en Telemax tenemos tiempo fuera y ya regresamos al gimnasio de la UVM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!